Compañero Nilo López-Tapes, clamante presidente del Comité Ejecutivo del MAS de Lima Metropolitana, compañeras y compañeros que integran esta diligencia del MAS de Lima, vamos a pasar a hacer la juramentación de estilo. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra organización política del movimiento Afirmación Social? Sí, 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 sí. ¿Juran ustedes construir los comités distritales, comités de bases, comités sectoriales y la recolección de firmas para garantizar la inscripción del MAS en el Jurado Nacional de Elecciones? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que el MAS y el pueblo peruano os premie, de lo contrario os sancione. ¡Viva el MAS! ¡Viva el MAS! Muy bien, podemos tomar asiento y a continuación vamos a tener las palabras de nuestro flamante presidente, el compañero Nilo López-Tapes. ¡Viva el MAS! ¡Viva el MAS! ¡Viva el MAS! ¡Viva el MAS! Popular Democrática de Corea en el Perú. Compañero Ayuri Castro, del Instituto Peruano-Coreano con sede en Lima. Compañero Altanio Valderro Pera, dirigente nacional del Partido Comunista del Perú-Patria Roja y presidente por la Reunificación Pacífica y Democrática de Corea y destacado luchador social de nuestro país. Compañero Ayuri Cargar, primer vicepresidente del Movimiento de Información Social elegido en el Congreso Fundacional del 17 y 18 de Compañero Ayurzo Hernández, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Casamarca, luchador en el temático, en la defensa de los recursos naturales, de la biodiversidad, universidad, del agua y de la soberanía. Compañera Soledad Rosalto Costa, expresidenta de la Comisión Organizadora del Congreso Fundacional de Más en la provincia de Lima. Compañero Alfonso Valderrama, presidente de la Unión de Frente Regionales del Perú. Compañero del Sindicato de Educación Superior de la Pintu. Compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo Provincial de Más en Lima. Compañeros dirigentes sindicales, populares, compañeros colegas de su tema, queridos amigos y amigas. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento por este acto formal de implementación a cargo de los compañeros colegas generales. También hacer un reconocimiento a los compañeros de la Comisión Organizadora de Lima, este caso encabezado por la compañera Soledad Rosano, por más de seis meses. Trabajaron de manera bastante intensa. Habla para garantizar el Congreso Provincial del 16 de noviembre. Congreso Fundacional del Movimiento de Información Social de Lima. Al mismo tiempo quiero abonarme a la fraternidad de homenaje del generalísimo Kim Jong-il, quien ha sido conductor de la Revolución de la República Democrática de Corea en la Comisión de Ico del Máximo, Kim Il-sung. Y al mismo tiempo que ha luchado por el bienestar, la soberanía, la independencia de la República Popular de Corea. A este país, a los representantes del cuerpo diplomático, al embajador, empezamos nuestra soberanía y nuestro agradecimiento, porque no solo es de un homenaje político, sino al contrario, también vemos que se complementa con el tema cultural porque nos están donando una notación importante de libros que redundará para conocer más la realidad de Corea, transmitir cómo se viene procesando la construcción del socialismo en este país. Al mismo tiempo, tomar en cuenta de las peculiaridades, de las características de una lucha asimétrica en un contexto tan difícil donde el imperialismo constantemente pone barreras, pone obstáculos para que puedan fracasar proyectos políticos antisistema en el cuerpo de esta naturaleza. Yo quiero señalar unas ideas en este acto de implementación. En primer lugar, señalar que asumir una responsabilidad política como es precisamente la presidencia de un movimiento político de transformación social, en realidad, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, porque creemos que en este país los gobernantes de turno tienen un objetivo central, de que surja una organización política que represente de manera real y han cumplido a los sagrados intereses de nuestro pueblo y de nuestro país. En ese sentido, nosotros corroboramos cómo hoy el gobierno regional de Cajamarca, sus organizaciones sociales, su presidente del gobierno regional, cómo vienen siendo satanizados, impuneados, desprestigiados por la derecha empresarial, por la derecha mediática, para poner en la agenda y de este modo desestimar a la población. Cómo desde el primer día que ganó la elección municipal la conferencia de fuerza social, estábamos comprando un nivel electoral para el efecto de la reforma. Porque quieren desaparecer en nuestro país bases o elementos que signifiquen el cuestionamiento a un sistema, a un modelo y a una representación política de la izquierda y el progresismo. Esto nosotros tenemos que tener claridad. No es casual que para que un partido político se inscriba en el programa nacional de elecciones, han triplicado, por ejemplo, el tema de la firma. Recuerdo cuando luchamos por la instrucción del movimiento de la izquierda, cuando era presidente y ese entonces debería ir, nuestra meta fue cumplir 145.770. Pero hoy tenemos que recoger cerca de medio millón de firmas varias para inscribirnos en el programa nacional de elecciones. Es un hecho que significa un red, requiere más recursos, más organización, más comunicación, un trabajo de conjunto, un trabajo de deber de acudir. Bueno, con relación a los comités se mantienen las dos terceras partes de las provincias que se tienen, muy equivalentes de 66 comités provinciales. Tenemos que tener afiliados, no menos de 100 afiliados en cada comité provincial. Pero son estas tareas que se complican para funcionar de manera formal y de manera legal en el registro de organizaciones políticas del programa nacional de elecciones. Yo quiero señalar esto porque aparentemente la recolección de firmas no era una tarea sencilla, pero creemos que no. Es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucha organización, mucha estrategia. Pero nosotros en el Congreso tenemos ese encargo. No solo, compañeros y compañeras, vamos a luchar para hacer política, para deslindar y desmascarar los afanes continuistas y autoritarios de este gobierno, de la derecha, que ponen agenda constantemente para consolidar su ejemplar neoliberal, sino requerimos la construcción de una organización política como un pilar fundamental en nuestro país para garantizar los procesos de cambio, para garantizar la victoria, porque todos sabemos que la victoria se concluye. Si no tenemos que organizar los comités a nivel nacional, a nivel de las provincias, a nivel de los distritos a escala nacional, en definitiva no estará a garantizar la nueva propuesta política. Si nosotros no resolvemos el tema de las firmas, como usted ha señalado, en realidad no vamos a ser tomados en cuenta. Entonces, son encargos concretos que recibimos para esta etapa, para nuestro accionar, el tema de las firmas, el tema de la construcción de los comités. Pero al mismo tiempo una organización política no puede terminar si no tiene orientación, no tiene elementos programáticos que ayuden a dar identidad, personalidad mística a los militantes de una organización política. En ese sentido, un tema común, por ejemplo, que nos sumen, es el tema de la reforma constitucional, o de la nueva constitución, que es un referente, que los hermanos jornalistas, de manera exitosa, han logrado, por ejemplo, para la devolución de los aportes voluntarios. Y en este tema constitucional, nosotros vamos a tener que reafirmarnos una lucha contra la mafia de los patrimonios montesinos. No podemos estar hablando jurídico de la herencia de esa constitución, que es el sello del neoliberalismo, del consenso de Washington, que es la herencia mafiosa porque ganaron productivamente en el referéndum de 1993 a través del CCD, la constitución que se tiene. Nos requerimos un debate, una batalla política, programática, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la constitución. Tenemos que pasar de la consigna de la gestación de una nueva constitución, la propuesta central a los ejes centrales de una nueva constitución política del Estado. El otro asunto, compañeras y compañeros, tenemos que nosotros organizarnos teniendo en claro nuestras convicciones, nuestras oficinas. Nosotros luchamos por principios, porque con la derecha no vamos a disputar en términos económicos, con dinero no vamos a competir, además que no lo tenemos. Pero sí, con nuestra conciencia, con nuestro trabajo, con nuestra acción política, no es subida en la cocina, a las bases, a las bases y a la acción política. Eso no es el problema. Pero que tenemos que dar batallas programáticas. Entonces, solo la derecha tiene que debatir sobre los problemas del país. La izquierda, nosotros que somos uno de los referentes, una de las salitas de la izquierda peruana, tenemos que poner en agenda. Por eso, nuestro pronunciamiento del Congreso Provincial y el Congreso Nacional de rechazo a la revocatoria de la alcaldesa y del cuerpo de Vigilín. Nuestro deslizante con el senderismo, con Mojadén. Nuestro rechazo al indulto de Fujimori. Y también nuestra solidaridad con el compañero de Ruyo Santos, con Javier de Canseco, con el compañero Idelso Hernández, con todas las organizaciones sociales que luchan por sus reivindicaciones con el SUTE, con las rondas campesinas. Tenemos que dar una lucha antipacética, una lucha integrada y crear una propuesta de conjunto de los diferentes sectes para que nuestro accionar, que el recono de firma y la constitución de los movimientos, no se den frío. Yo quiero comprometerles a cada uno de ustedes a sumarse a esta gran cruzada. Porque no solo los directivos vamos a trabajar. Hoy la realidad nos enseña una dirección científica que implica el protagonismo participativo de los que integran una institución, el trabajo en equipo, la línea de bases. Sólo así garantizaremos el encargo que nos han dado y el juramento público que el día de hoy estamos haciendo de contribuir como el MAS de la República con una dotación mayor a nivel nacional para la distribución del MAS en el jurado nacional de secciones. ¡Viva el movimiento de firmación social! ¡Viva el MAS en Lima! ¡Viva! ¡Viva la nueva constitución! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.